¿Qué es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala? ¿Qué es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala? ¿Qué es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala? Carlos Contreras, presidente del órgano superior del Seguro Social, agregó que esperan dar a conocer en las próximas semanas las acciones que ejecutan como parte del plan de emergencia, entre cuyos objetivos se menciona el abastecimiento oportuno de medicamentos. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.